¿Qué pasa aquí? ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde se entra, Kidi? Espera, ¿por dónde se entra? Por aquí Ah, por esta puerta Por aquí Intentamos hacer la colación Me colé, Oli Me colé ¡Miguel! Mirad qué tamaño Bueno, somos iguales, eh Separados al nacer Te voté y felicidades Gracias Hola, Kancher, ¿qué tal? ¿De aquí? ¿Estás en directo? Sí Hola, chat, guapos Cuidado al niño Donadle, donadle, que eso le siente bien Mira cómo se alegra Oye, cambien el CRL en 2023 Gente Buenas noches, chat Parece ser que hay una premiere O algo así Del Rewind en Callao, chat Vamos a ir a ver Además está lloviendo No me han invitado He hablado con Alec Molón Le he dicho Mi bro, mi pana Dime a qué hora es Que me voy a acercar A ver qué ocurre Así que vamos a darnos una vuelta por ahí Hola ¿Tú eres? Kidi, ¿por? A ti me dieron un premio de Fland el año pasado Que lo dio mi hijo Alejandro Ah, Alejandro Estoy hablando con tu hijo Alejandro Para que me cuel Estoy hablando con él por WhatsApp Ah, sí Pues dile que nos cuel También a sus padres Por favor Oh, no, se hace caso No, que no conseguimos contactar con él ¿WhatsApp? Le escribo yo Me hará más como me hagan antes Me hagan caso a mí antes En caso a su padre Mira, mira En línea, escribiendo ¡Ah, lo mato! Lo mato Lo mato es lo correcto Me ha dicho que tenía que ir a una cosa Que en un momento está Ah, vale Creo que se está preparando Me ha dicho su compañero Rodrigo Que también participó Bueno, pues nada Oye, un placer Te vaya muy bien la premiere Felicidades a tu hijo Gracias Igualmente Pues básicamente una reunión de junkies Pero No, es verdad Ahí viene gente de internet Creadores de contenido de internet Claro, claro Va a venir el Rubius ¿Va a venir el Rubius? No Pero No, pero de ese estilo Sí, sí, de ese estilo Sí, sí, sí Nada Tampoco me equivoco, ¿eh? No, 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 claro Pero en un primer momento Puedes chocar un poco Claro, claro Literalmente no puedo Que si no se lia Que flipas, ¿eh? Ya, ya Con la hacía detrás de Jäger No nos va el plan Vamos a ver si podemos ver a Jäger ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tal? ¿Dónde vas? ¿No salgas de ahí? ¿De dónde vas? Es que no sé por dónde entrar Por ahí, por ahí, por aquí Por aquí ¿Qué pasa? Por aquí ¿Qué pasa? Jäger, por aquí a la izquierda Por aquí a la izquierda Por aquí a la izquierda Por aquí a la entrada Vamos a ver el jugador de Sentra Por aquí ha pasado OliGamer A mí me ha hablado Alec Y me ha dicho que por aquí ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde se entra aquí? Espera, ¿pero por dónde se entra? Por aquí Ah, por esta puerta Por aquí Intentamos hacer la colación Voy a ello, voy a ello Voy a intentarlo, ¿eh? Confiado en mi chat Voy a sacar la conversación de padre, tío Hola, ¿qué tal? He estado hablando con Alec Y me ha dicho Bueno, estoy por aquí a intentar colarme Porque no pillé a entrar nada Pero le he dicho que venía haciendo streaming Esperad un poco Y luego antes de esto Me ha dicho que por aquí Es esto, tío Sí, eh, nada Perdón, tío Nada, nada Es por aquí, es por aquí Es por aquí, ¿no? Pero supongo que tengo que intentar Que él os confirme algo Antes que... Sí, supongo que te mando Por algo de vidas, tío Vale, vale Hola, ¿me dejas pasar a... O qué sé, hacer un poco de streaming? Aunque sea ¿Pero cómo no sabéis quién es el tío? Sí, gracias, gracias Vale, vale Vale, de quedaros aquí Y ahora que os ha autorizado Ahí, ¿viste? Lo hemos conseguido, tío Oye, qué chulo, tío Esto nos prepara muy bonito, tío ¿Y a mí quién me va a acreditar? Si yo no te compré nada Pero luego te vas a quedar, ¿eh? No, no, luego me voy Para no llenar aforo Porque... Ay, mira, pues... Ese día conmigo Te lo traigo Y luego si quieres Te sabes por aquí Vale, perfect Perfect, perfect, perfect Prometido Somos cuatro Ya no te molestas más Te dejo con el seguridad, ¿vale? Vale Venirse Y ahora volvemos ¿Vale? Uy, cómo mola, ¿eh? Tío, que le han dado esto a Alec Molón Para presentar el Rewind Es la polla, ¿eh? Es increíble Me colé, Oli Me colé Bien Bien, bien Ahora queda por aquí La de Chiquitín No he hecho algo ¿Le haría a rayar? Eh... Igual era un día de fiesta Pero... Un placer, un placer Cuando he estado en el baño Streaming, ¿eh? Ahí está, ahí está Buena colada, ¿eh? Saludar a vuestros padres, por favor Que sepan dónde estáis Maravilloso, chico Guau, ¿eh? Qué de peña, tío Hola, Joan Hola Perdona por molestarte, tío Me todo el mundo de mi chat Estoy en el stream en directo YRL Todo el mundo quería que te saludara Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Un placer, tío Un saludo enorme a todos, chicos Enorme ¿Habéis estado guapo? Sí, qué guapo Nada, nada Nada, nada, tío Increíble Chat, mirad qué tamaño Bueno, somos iguales, ¿eh? Separados al nacer Chat, ¿quién eran los casters Que a parte de Cristinini Dijo que no quería ser nominado? Yo lo sé ¿Quién es? Necro Necro ¿Qué te pregunta? ¡Argentino! ¡Argentino, boludo! ¡Baludo! ¡Basado! No sé qué Ah, muy bien, muy bien Me gustan los argentinos Buena gente Somos buenos, somos buenos Som buenos jugando al fútbol, ¿eh? Somos muy buenos jugando al fútbol Sí, verdad, felicidades A mí me comparan más con la pelota Para jugar al fútbol, sí, un poquito Pero bueno Me pasa, me pasa ¿Qué nos hicieron? ¡Santetas! ¡Ese soy yo, linda! No sé qué haces, tío Soy multiplataformico Soy muy talentoso Hago un poco de todo ¿Youtube? ¿Youtube? ¿Twitch? ¿Twitch? ¿Sports? ¿Spotify? ¿Y Cell? ¿Es un Minecraft? Tengo dos temas con Duco ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Te boté, te boté! ¡Te boté! ¿Qué pasa? ¿Nup? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, te boté y felicidades ¡Gracias! Hola, Cánchez ¿Qué tal? Lo siento por tu patinete Vale, vale Te robaron el patinete ¿Pero el patinete? Un amigo era de esto de aquí Lo dejé aparcado en la puerta Y se lo llevaron ¿Vas a ir a México? Pues para que sí ¿Te va a quitar de Grefg? Hombre, yo ahora he visto un clip Que de Grefg dice que ojalá que no esté clasificado Entonces, el organizador en contra Pero... Está complicado, ¿eh? Si la gente puede dar un video Yo te voy a estar complicado No, 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 no Está complicado Pero es que yo he venido aquí en plan Ah, que es la premier Y le he dicho a Alec Por favor, me cuelas Porque no tenía entrada ni nada Oye, ¿cómo haces para hablar de política Y que echándose a la guerra, no? Lo es ¿Lo es? Lo único que modelo un poco Yo intento ser... El primer es que es como muy sesgado, ¿no? Muy sesgado, rollo progre ¿Qué pasa? ¿No? ¿Es un progre? Sí, es un tío normal No, pero es un progre Yaki ¿Puedo poder hacer una foto contigo? Por supuesto Yaki, por aquí siempre ¡Hombre! ¡Hombre! Yaki ¿Qué haces? ¿Estás en directo? Sí Hola, chavos, guapos ¿Cómo estáis? Muy bien Me he encontrado un chico argentino antes Tiene comido oro ¿Voy recogiendo argentinos que vienen a España por el mundo? Es alzuto Ah, les ayuda Les ayuda a salir de lata Les ayuda, claro Me adueño del IRL, eh Cuidado Poyacamiones IRL 2023 Poyacamiones IRL 2023 Poyacamiones IRL 2023 ¿Se puede venir? No, otra persona que me va a robar el Estak No Poyacamiones compitiendo Otra persona Nada, aquí bien Se te acabó el SLA Se te acabó el suyo Yo voy a pirar ya, gente Porque además me quedo sin batería Así que voy a pirar ya Oye, un placer Poyacamiones IRL Espero verte en México, de verdad Me voy a nubes ¿Vas a preso? ¿Dónde vas? ¿No lo vas a ver? Ya lo he visto Porque ya lo has visto ¿Dónde vas? ¿Quién? Estoy malito de la tripa No, no, cuidado, niño Estoy malito de la tripa Donadle, donadle Que eso le sienta bien Mira cómo se alegra Dale, venga, uno pitch Suficiente que alguien me ha colado, tío Tengo en seda social un poquito Pero me la contengo, me la contengo Me puedo pasar 40 minutos, hazme fotos A mí es súper maja Sí, sí, todo el mundo es súper maja Ya lo habéis visto La gente es súper amable Chavales, nos acabamos de salir Del evento de la Premiere del Rewind 2022 Hecho por Alec Molón Un rey Ha sido aquí encallado Muy divertido Muy increíble Gracias a Alec por colarme Que yo no tenía entrada ni nada He llegado y he dicho Hola, me coláis Y me han colado Y he podido hablar con todo el mundo Ha sido un placer Así que nada, gente Gracias a todos por ver este vídeo Suscribirse al canal Dale like, comentar Si os ha gustado más contenido IRL maravilloso Besito ¡Suscríbete al canal!